Leva Leva Mi pinzabe Olzena Mi sta plonlii Nabiwari Tchurulanyu Lomkandeke Mibi askimie Aubaymi Winimiu Ta so Y ustronlo Tusi Terebay Na karazoma Oilagomu Baena di baia La loka Oilmo si bomu La loguai Mibi askimie Lomkandeke Aubaymi Winimiu Ta so Y ustronlo Lusini Terebay Terebay Na karazoma Oilagomu Baena di baia La loka Oilmo si bomu La loguai Muzica 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 Fitgrin Muzica Muzica Si Muzica Nuzica La sol y un strono luz y mi E de vaina carazoma hoy la lomu Vaina diva y hay la loca hoy mozibomu La lomu hay Mivina skimie abanmiwi minu Tasol y un strono luz y mi E de vaina carazoma hoy la lomu Vaina diva y hay la loca hoy mozibomu La lomu hay 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 La lomu hay